Si aún tienes dudas de cómo es la persona psicópata narcisista, ahorita te voy a decir algunas características para que las tomes muy en cuenta. La persona psicópata narcisista es impaciente, quiere todo rápido, no le gusta hacer esfuerzos, invierte la mínima energía, no quiere que le muevan sus planes para nada, es inflexible, es orgulloso, orgullosa, es ofensivo, ofensiva, cruel, busca siempre su bienestar a costa del mal de otros, que no es igual cuando tú buscas tu bienestar por estar bien tú y compartirlo con otros. Se irrita fácilmente y explota en ira también por cualquier cosa, jamás se le olvida todo el mal que le han hecho, pero él o ella jamás toma en cuenta el mal que él o ella hacen. Es una persona injusta, pero su justicia es la que cuenta, no acepta que le digan la verdad acerca de él o de ella, nada más acepta su propia verdad. Es poco o nada tolerante a la frustración, tolera las cosas o tolera a las personas, te tolera a ti, siempre y cuando vaya a obtener algo benéfico de ti. Se queja de todo, no resuelve ningún problema, al contrario, busca que tú le resuelvas los problemas en los que él o ella se mete y te mete. Arruina fiestas, cumpleaños, días festivos, fechas especiales para ti o para tus hijos o para tu familia, fíjate nada más. Hay muchas más características, pero el día de hoy aquí te dejo solamente estas para que vayas checando y te fijes muy bien, es por ti. Te quiero muchísimo, ayúdame a que esta información llegue a más personas que la necesiten. Esta es mi meta y te pido me ayudes porque sin ti no puedo llegar a tanta gente para que abran los ojos y ya dejen de sufrir. Bendiciones, gracias por tu ayuda.